Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, el Perú está en recesión. Ya lo reconocen absolutamente todos los actores, los protagonistas de la economía. La calificadora internacional Moody's señaló que Perú ya había entrado a un proceso de recesión. En el acto, el ministro de Economía, Les Contreras, lo reconoció. Solicitó un crédito suplementario de más de 1.850 millones de soles. El Congreso, las bancadas, las diferentes bancadas del Congreso, aprobaron ese crédito suplementario. Y de una u otra manera, todos los actores políticos, toda la clase política, el Ejecutivo, el Congreso reaccionaban frente a un hecho inevitable. La recesión ya estaba en nosotros. Lo cual significa que la pobreza, querramos, no seguirá aumentando en el país. Ahora bien, un tema final. En realidad, imaginar que hubiese sido un escenario diferente luego de haber elegido al peor gobierno, o al peor candidato de la historia republicana. Es decir, de haber elegido un gobierno que desde el primer día que se instaló en el poder, gobernó en contra de la Constitución. Me refiero al gobierno de Pedro Casillas. Promovió una asamblea constituyente. Fomentó una campaña para nacionalizar los recursos naturales. En realidad, imaginar que un año después no hubiese recesión parece una ingenuidad. Porque el proceso de inversión privada tiene que ver con la estabilidad, con la situación política de un país. Y de una u otra manera, con la instalación del gobierno de Castillo, todos los proyectos, cohortos, todos los grandes proyectos de inversión, los medianos proyectos de inversión, incluso los proyectos pequeños de inversión, se detuvieron. Y lo que estamos viviendo ahora es el resultado de esa situación, es la resaca de esa situación. Porque los observadores señalan que la recesión se debe principalmente a la caída de la inversión privada. No hay nueva inversión privada en el Perú. Bueno, queremos hablar de estos temas y el día de hoy hemos convocado al señor Elmer Cuba. Él es un reconocido economista, socio de macrocónsul, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Cuba. Gracias por la conversación. Buenas tardes. Un placer estar en tu programa en la mente. Bueno, muchas gracias, señor Cuba. Bueno, ya la recesión ha llegado. ¿Cuál es la naturaleza de esta recesión, si tuviéramos que definirla, describirla? Sí, a ver. Hay dos procesos que se están yuxaponiendo, ¿no? Un primer proceso tiene que ver con una caída de la capacidad potencial de Perú. Hace 10 años Perú venía creciendo a un ritmo de 5 o 6% sin ningún problema. Era como la velocidad crucero. Luego de la crisis política, que comenzó cuando Humala perdió el control del Congreso y se dieron leyes populistas ya en su gobierno en el último año, continuó después con los siguientes cambios de gobierno. De modo que hemos tenido seis presidentes en seis años, decenas de ministros, y eso terminó por golpear la capacidad del sector público, afectando el potencial. Hoy día el potencial de Perú ya no es más casi 6%, sino apenas 2,5%. El efecto de la crisis política, digamos, es esa. Y otro es la mala suerte. Ha habido mala suerte este año y se ha, hubiera pasado a cualquier ministro de cualquier gobierno el tema, por ejemplo, del niño, ¿no? Ocurre el fenómeno que hemos perdido una campaña de captura de anchoveta, hay sequía en el sur, hay problemas en la oferta agrícola, un tema que no controlamos en el corto plazo. Y lo otro es la inflación. La inflación en Perú y en el mundo, ¿no? Es alta hace ya 30 meses y eso termina por comerse los salarios. Y era difícil también controlar ese fenómeno. Eso se suma a lo del castillo. Como efectivamente has dicho en la introducción, el año pasado el Perú creció 2,7, pero puede ser 5 también. O sea, ese era el potencial de rebotar post-COVID, ¿no? Porque post-COVID había mucho espacio para rebotar. Ya rebotamos el 21, pero el 22 podríamos seguir habiendo rebotado fuertemente. No lo hicimos. Fue apenas un 2,7. Y este año se apuntó esa velocidad que venía de bajada, más el PIB potencial que venía de bajada y la mala suerte, ¿no? Incluyendo también, vamos a llamarlo así, la conflagración política que hubo en el sur, ¿no? Porque se hicieron tumbar al gobierno, nada menos, ¿no? Y hubo muchas semanas de parálisis en carreteras donde no se podía trabajar, ni transar, ni vender nada. Entonces, esos factores, como digo, de la mala suerte han llevado a crecer este año menos 0,2, con lo cual lo configura en el peor año desde el año 98. O sea, hace 25 años, sin contar la pandemia, que la situación no está así. Pero también hay que ver el lado, digamos, balanceado. El frenazo del año 2007-2008 fue mayor. Venimos a 9 y pasamos a 1. Y el frenazo del 98 también fue mayor. Venimos fuerte en el 97 y nos frenó en el 98. En cambio, ahora nos agarró volando bajo, digamos. La economía peruana hubiera rebotado con Castillo el año 22, ¿no? 5 o 6% en 22. Y pasaba esto, bajábamos, ¿no es cierto?, de 5 o 6 a 3, ¿no? Pero nos agarró volando bajo, nos agarró volando a 2,7. Entonces nos tumbó al cerro, ¿no? No es lo mismo como te agarra el choque, ¿no? Te agarra a una velocidad muy alta o a una velocidad muy baja. En este caso fue muy baja. Por eso estamos con un crash landing, ¿no? Entonces, digamos, pero lo que señalan algunos observadores es, no hay nuevas inversiones en el Perú. O sea, uno mira la minería, mira las agroexportaciones, no hay nuevas inversiones. Entonces, ¿la caída de la inversión privada es determinante en esta situación? A ver, en verdad hay nuevas inversiones. Por ejemplo, mira, el aeropuerto internacional Jorge Chávez está en pleno precio de inversión. También Chiang Kai, ¿no es cierto?, que es un puerto muy importante para Perú. También el aeropuerto de Chinchero en el Cusco, la línea 2 del metro. O sea, Perú, a ver, cuando uno dice que la inversión cae, no dice que es cero, ¿ah? Simplemente es como el año anterior, ¿no? Y también, para ser justos, el año pasado, por diferentes razones, hubo un récord en la construcción. Y era difícil ganarle a ese gigante, ¿no? Van a pasar algunos años para que volvamos a tener un país en construcción como el año pasado, que es fruto de, para el factor del COVID, los retiros de pensiones, etcétera, ¿no? Pero es real. O sea, que ahorita digamos, viendo hacia adelante, y este año ya está perdido y vamos a ser golpeados, este año la pobreza va a aumentar por el destacamiento económico y por la inflación, y ya está dado, ¿no? El reto de Laura presente es asegurarte un rebote. O sea, ¿cómo asegurar que el próximo año el rebote sea fuerte? Y eso ha sido responsabilidad. 100% ya no hay castillo, ya es devolvarte, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pero antes de ir a ese tema sobre el rebote, a ver la perspectiva hacia adelante, si yo le preguntara, ¿cuánto cree usted que va a aumentar la pobreza este año? Bueno, es muy prematuro, pero es evidente que estamos hablando de uno o dos puntos que nos pueden acercar al tercio de la población. Sí, a ver, de 28% que está, seguramente ya va a estar más pegado al 29%, quizá un poco más, porque este año realmente es malo para nuevos empleos. Y la inflación, como digo, que a pesar que está bajando, gracias al Banco Central, todavía en promedio es alta. Entonces, eso hace que los alimentos, pues, la canasta sea alta. Y sin duda la pobreza, como es de mí en el Perú, va a aumentar, ¿no? No solamente eso, sino los vulnerables, o sea, los no pobres también la pasan mal, ¿no? Y seguramente alguien de la clase media pasará a ser vulnerable. Entonces, es la segunda, la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora, de otro lado, el gobierno ha aprobado este credo suplementario. El Congreso ha dado paso. La pregunta es, ¿esto es suficiente en este contexto? Esto es como ponerle una antalgina a un enfermo de gravedad, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el programa es positivo en el sentido que ayuda a salir. No es suficiente. Yo no diría que vale cero, vale algo, ¿no? Va a ayudar a la salida, pero no es determinante en el rebote. Para que ayude al rebote, tendría que ir acompañado de políticas de más largo plazo, ¿no? Por ejemplo, una reforma tributaria y laboral pro formalización, ¿no? Por ejemplo, sacar adelante proyectos emblemáticos. En el sur, Marquesiguas. En el norte, Chavimochic 3. Y en Lima, por ejemplo, en la niña de vida periférico. Para demostrar el tráfico y hacer la productividad de Lima, sobre todo de las pequeñas empresas, ¿no? Que pierden, digamos, cuatro horas al día solamente en moverse, ¿no? Entonces, esos tres problemas, por ejemplo, podrían ayudar mucho. Y también sacar adelante dos, tres proyectos de dinero es importante, ¿no? Mejorando los plazos de ejecución de los estudios y la aprobación de lo mismo. Entonces, no solamente con Punche Perú, sino otras políticas de más mediano plazo que pueden sacar durante el próximo año para que el rebote sea más fuerte, ¿no? Ahora, usted está hablando de esta idea de reformas estructurales, ¿no? Lo que algunos llaman las reformas de segunda generación que hasta ahora no se hacen luego de las reformas de los noventa. Hay que recordar que en los noventa hubo una reforma tributaria y desde ahí no hay otra reforma tributaria, ¿no? ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es la naturaleza de estas reformas? Por ejemplo, tenemos una elevada informalidad laboral y tributaria también, pero no porque Perú sea un país pobre, sino porque hemos diseñado más la política económica, ¿no? Entonces, eso hay que reformular la parte tributaria y laboral para las pequeñas empresas, por ejemplo, para que lo puedan formalizar gradualmente. Y eso requiere la ley del Congreso, y eso requiere también que el Ejecutivo se la juegue, ¿no? Con altura de miras. ¿Por qué? Él tiene un poder importante. No tiene nada que perder. O sea, cuando un político es estrechero, tiene capital político, se guarda porque su partido va en las elecciones, ¿no? Y no quiere perder. Pero en este caso no es así. El gobierno no tiene partido político ni viola de reelección. Puede quemar sus naves y tiene un instrumento poderoso. Puede pedir confianza y se la van a dar. Es decir, si este gobierno escoge ir por el camino de reformas laborales, tributarias y de mejoras institucionales, incluso políticas, ¿sabes? De reforma política, y ese confianza, no veo en Congresos tendrían la confianza, ¿no? Porque no se quiere ir. Eso sería lo mejor que podría hacer el gobierno de Boluarte. Y si no lo hace este gabinete, lo tendrá que hacer otro. O sea, el que la ha llevado hasta acá no sea el mismo que la va a llevar al desarrollo, ¿no? Bueno, lo importante de la situación actual es que hemos recuperado en este año esa estabilidad, que parecía esquiva, lejana. Sin duda, no, no. Es muy potente. Haber sobrevivido a una conflagración política en el sur severa es algo muy potente. Y ya pasó y se agradece, ¿no? Pero ya hacia adelante, el segundo, no, el segundo tiempo es medidas más largo plazo con esa misma fuerza con la cual se ha actuado, ¿no? Bueno, ahora, usted habla, se ha focalizado en dos reformas, la tributaria y la laboral, lo cual todo el mundo va a coincidir, todo peruano de sentido común lo va a apoyar, va a respaldar esta iniciativa. Pero también ha hablado de algunas inversiones básicas en infraestructura. El problema es que tenemos, por otro lado, un Estado burocrático, un Estado enemigo de la sociedad de la inversión privada, y, por otro lado, tenemos una educación que hace agua por todos lados y un sistema de salud que está en el mismo sentido. Cuando, digamos, estas son las ideas que faltan para tener una idea de cuáles son las reformas que el Perú debe relanzar para salir de esta situación. A ver, efectivamente, más allá del tema laboral y tributario, tenemos un gran tema importante de la educación y el tema importante del tema judicial también, ¿no? A ver, en el tema educativo, si no nos cobramos de manera sustancial a la educación, por más en la inversión privada que metamos, el crecimiento no va a ser muy grande. Si las cosas se acompañan, sería potente. Sabemos que en el mundo hay que... El PBI es la mezcla de capital y trabajo, ¿no es cierto? No solamente capital, también es la mezcla de trabajo. Entonces, gente inteligente, educada, hace que esto sea posible. Y tenemos que gastar mucho más en educación y reformar. Si no nos gusta, por ejemplo, la actual configuración de SUNEDU, el Ejecutivo podría presentar una propuesta, por ejemplo, y hacer la suya y hacer confianza a eso, ¿no? Se puede enfrentar a congreso y con éxito, ¿no? Pero con buenas medidas, no con malas como la que tenía, por ejemplo, Vizcarra, ¿no? Pero con buenas medidas, sí, la población va a respaldar eso, ¿no? Claro, y seguramente tenía un respaldo, no solo de un sector, como ahora sucede contra algunas cosas que el Congreso, sino del amplio sector del país. Ahora, el otro tema que tiene que ver con el relanzar el crecimiento, salir de esta tendencia receticiva, es la predictibilidad política, la reforma política y la alternativa hacia el 2026. Los grandes proyectos de inversión en minería, en agroexportaciones, en infraestructura, a veces se quedan paralizados porque no hay predictibilidad política. O sea, si los partidos, si no aparece una opción clara hacia el 2026, si todavía sigue habiendo la sombra del antisistema, y por otro lado, no se emprende una reforma política, también estamos destruyendo las posibilidades de relanzar el crecimiento, ¿no? Señor Cuba. Bueno, en Perú teníamos las PASO, ¿no? Siempre las hemos, digamos, nos hemos eximido ir a las PASO, en las últimas dos semanas, pero la ley está ahí, a la chilena o a la argentina, ¿no? Eso permite también discriminar y ver que a partir de los 25 que hay, cuáles son realmente débiles, ¿no? Y concentrar los votos en dos, tres partidos es importante. Lo que acabamos de ver en Argentina, ¿no es cierto? Es lo que acabamos de ver en Chile con Boric y con CAST. O sea, Perú tiene que, es la única manera en el corto plazo para un poco filtrar a estos oportunistas, ¿no? Porque hay 25 vehículos, eso es algo, es demasiado, ¿no? Y que Perú fue un pueblo en los Andes, minero con cano, y se presentan 20 candidatos para usar el cano, ¿no? Esto parece una cosa más parecida a eso, que realmente ideología que nos lleve a una plataforma mínima. No hay 25 plataformas de Perú para ir a la elección, ¿no? Políticas, digo. De acuerdo. Ahora, una pregunta final, señor Cuba. Si yo tuviera que pedirle una descripción del estado de salud de la economía, ¿no es cierto? El Perú todavía sigue teniendo fortalezas macroeconómicas comparadas a la tragedia argentina, por ejemplo, ¿no? Pero, de alguna manera, el modelo está herido de gravedad, ¿no es cierto? Es como un enfermo que se debate entre la sala UCI y el alta. Depende de las decisiones. ¿Cómo describiría nuestras posibilidades? Sí, ¿cómo no? Mira, el modelo está ahí, está fuerte, está en la constitución, pero ha recibido pequeños cortes, ¿no? Digamos, es la muerte de los mil cortes, ¿no? No es por ninguno en particular, pero tiene mil cortes. Y eso hay que cerrar filas. Por ejemplo, tenía que haber el Ejecutivo puesto confianza por los cuatro feriados nuevos. Nadie va a salir a la calle a reclamar por un feriado, ¿no? Pero eso es una herida al país tener cuatro feriados nuevos que no estaban en la mesa. Por ejemplo, ¿no? Esa tiene que observarla, pues, en su momento. No con debilidad. Pero, ojo, a Perú hoy día... Esos cuatro feriados golpean increíblemente el crecimiento del mes, ¿no? Del año, ¿no? Porque son cuatro. Sí, claro, claro. Casi que la cuarta parte de... O sea, 0,25% del año. Es un montón. Y a cambio de nada, ¿no? Porque es a cambio de nada. Y sobre todo a los informales, a los independientes, ¿no? Que son los más pobres, además. Se quedan sin ingresos ese día y nunca más las recuperas, ¿no? Porque dejaste de hacer esa transacción, digamos, ¿no? Pero, a ver, tampoco nos asustemos. Esta es una leve recesión, ¿no? Ojo. Una recesión de 0,2 es leve, ¿no? Recesiones hemos tenido en el pasado, en los 80, de otro calibre, ¿no? Que hay productos del 8%, 10%. Ah, no, claro, claro. Esta es una leve recesión, nomás, que nos debe reflexionar y unir fuerzas y cerrar filas para reactivar la economía, ¿no? De acuerdo. Bueno, le agradezco infinitamente por esta reflexión, mi señor Cuba. Y, bueno, ojalá, pues, escuchen los actores políticos. Esto tiene que ver con la política, ya. Así es. Ya no es política económica, es economía política. Es política pura. Es la política pura determinando el curso de la economía. En ese estado de cosas estamos. Bueno, le agradezco infinitamente, señor Cuba, por esta conversación. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.